Belén Esteban reaparecerá este mismo viernes en el Deluxe tres meses después de su estributosa caída que le llevó a pasar por tirófano y una dura rehabilitación. Tras reaparecer en una entrevista exclusiva en semana, y dejarse ver en el concierto que Rosalía ha dado en Madrid, Belén Esteban vuelve al trabajo. O al menos de visita. Así, la colaboradora será la invitada estrella de Viernes Deluxe esta semana. De modo, que Telecinco tira de nuevo de un belenazo contra la gran final de la voz Kitsch en Antena 3. No obstante, hay que recordar que Viernes Deluxe con Belén Esteban arrancará a las 23 y 15 horas después de las últimas nominaciones de Supervivientes 2022' siguiendo la estrategia de las últimas semanas. Belén Esteban volverá así al plató tras el accidente que sufrió el pasado 25 de abril cuando intentó realizar la prueba que había puesto Sálvame a sus colaboradores copiando la que habían tenido que pasar los concursantes de Supervivientes 2022' Los colaboradores tenían que subirse a una barra y ver quién aguantaba más. Pero Belén no aguantó y terminó en el suelo. Al caerse, Belén Esteban ya notaba que se había roto algo. Tras ser evacuada en directo, Belén fue trasladada al hospital donde le diagnosticaron rotura de tibia y peroné. La colaboradora tuvo que pasar por quirófano. Han sido tres meses muy duros tal, y como ella misma relata en la entrevista de semana. Han sido los peores meses de mi vida, de verdad. Nadie se imagina lo que he pasado, asevera. En el deluxe volverá a hablar del calvario que ha pasado estos meses. Pero además su visita al programa servirá para arreglar cuentas con alguno de sus compañeros. Y es que según Belén está muy decepcionada con uno de ellos que no se ha preocupado de cómo está. Además también tendrá que valorar el concurso que han hecho tanto Kiko Matamoros como su gorbi Anabel Pantoja en Supervivientes, y toda la actualidad junto a sus compañeros. ¡Gracias!